Es una fiesta que les gusta a toda la familia, les encanta verlos disfrazados a los chicos, vestidos con ropas tradicionales, que es lo que queremos rescatar nuestras tradiciones. Y la verdad que los padres cada vez están colaborando más, todo lo que hicieron, la actuación fue parte de ellos, y bueno, estamos muy contentos por todo lo que se dio. Siempre tratamos de darle participación a los padres, que lo mismo que hacen los chicos lo puedan compartir con ellos, con sus papás. Hay gente que les encanta esto y tienen estas cosas, les gustan los caballos, el sulky este nos prestó un papá, y por supuesto que agradecemos a todos los papás que colaboraron, que trajeron todas estas cosas, los fardos, todo para la decoración, todo con ayuda de los padres. ¿Lleva mucho trabajo previo esto? Sí, lleva tiempo, pero en realidad es trabajo cotidiano en la sala, no tenemos ensayos que cansen a los chicos, sino que es algo espontáneo como salga. Eso es lo que queremos, que no queremos que sea una tortura para ellos los ensayos y esas cosas, así que lo hacemos bastante natural. Vienen todos, vienen los abuelos, los tíos, los padrinos, todos los familiares vienen, es una fiesta bastante grande, se junta mucha gente. Y por suerte terminó bien después de un par de suspensiones por la lluvia. Sí, hacía tiempo que veníamos suspendiendo porque el tiempo no nos ayudaba. Esto termina siendo casi un cierre de todo lo que es el ciclo lectivo, solo falta el acto. Sí, ya el 12 hacemos el acto de fin de año y ya con eso concluimos.